Hemos terminado este encuentro de ministros de defensa de Colombia y de Ecuador y hemos tenido la fortuna de tener al ministro Fernando Donoso, ministro de la defensa de la República de Ecuador, con los miembros de su cúpula militar y de policía aquí en esta bella ciudad de Ipiales. Tuvimos la fortuna de discutir diferentes prioridades relacionadas con la agenda común de seguridad y este trabajo conjunto con la hermana República del Ecuador y con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa. Entre los principales puntos que abordamos el día de hoy es que vamos a trabajar en ese compromiso para avanzar en la ejecución de todas las actividades de un plan operativo anual binacional que tenga como eje de seguridad y la defensa para ese mecanismo de fortalecer en la frontera. En segundo término, el importante esfuerzo que seguiremos haciendo para garantizar todos los ámbitos de competencias, estrategias, a mitigar los efectos del COVID y a garantizar que cuando se dé la reapertura tengamos la preparación adecuada y apoyar los procesos de reactivación económica. También en fortalecer todas las coordinaciones operacionales que nos permitan una lucha frontal y decidida contra todos los delitos transnacionales, especialmente contra el narcotráfico, con el fin de desestructurar y desmantelar las organizaciones que buscan, a partir de esas rentas ilícitas, generar violencia, destruir el medio ambiente y generar afectaciones a la vida y a la tranquilidad de nuestros ciudadanos en la frontera. Finalmente, ratificamos esa decisión de garantizar la seguridad marítima internacional y especialmente la articulación operativa en el marco de la Operación Orión, que nos permite hacer interdicción marítima y aérea frente a todos esos productos del narcotráfico. Por último, quiero agradecer, ministro, la disposición suya de venir hoy a este primer encuentro en un gobierno como el del presidente Lazo, que inicia y que ha tenido toda la disposición de un trabajo conjunto para que con nuestras fuerzas militares en Colombia, con las fuerzas militares en Ecuador, garanticemos la seguridad, la defensa, la tranquilidad, la vida y la protección de todos los ciudadanos en la zona de frontera. Ministro. Muchas gracias, buenas tardes. Un fraterno abrazo al pueblo colombiano, a su gobierno, al señor ministro de Defensa, por la gentil acogida que nos ha dado hoy día, lo fructífero de la reunión y sobre todo los acuerdos de los que hemos llegado, que fueron muy bien resumidos en sus palabras iniciales. Solamente me queda que ante las amenazas y riesgos comunes que tenemos, ahora estamos más unidos que nunca y listos para colaborar, mantener un nivel de cooperación muy alto en la lucha contra el crimen organizado y cualquier amenaza que afecte la seguridad de nuestros países. Quiero agradecerles muchísimo por estas pocas horas que permanecieron en suelo colombiano, señor ministro, a las órdenes en el Ecuador. Estamos dispuestos en todo momento a conversar, a dialogar y sobre todo a llegar a acuerdos que nos permitan mantener la seguridad de nuestros países. Muchas gracias, ministro. La pregunta sobre la reapertura de la frontera, hicimos un consejo de seguridad hace un par de semanas en la ciudad de Tumaco y hoy fue ratificado que hay una voluntad de las cancillerías de la República Hermana del Ecuador y de la República de Colombia que vienen coordinando un protocolo para garantizar de forma progresiva la reapertura de esa frontera. Ese protocolo hoy está en manos de la Cancillería colombiana después de haber sido revisado por y entregado por la República de Ecuador y lo que vamos a hacer es progresivamente ir avanzando en esa dirección. Nos hemos puesto tres retos fundamentales. Primero, el garantizar unos protocolos respecto al manejo del COVID y por eso el gobierno de Colombia está trabajando con el Ministerio de Salud para garantizar la inmunidad colectiva de toda la zona de frontera, un cronograma que fue presentado por el ministro de Salud. Segundo, para nosotros en la fuerza pública garantizar la preparación de todos los protocolos para manejo de la bioseguridad en esta zona y tercero, mantener todos los dispositivos de seguridad de modo que sigamos haciendo control de los plazos fronterizos y buscar fortalecer los plazos de fronterizos establecidos principalmente. Ministro, con respecto al narcotráfico, ¿qué alianzas se hizo en este momento para combatir en zona de fronteras extranjero? Sabemos que el narcotráfico es la mayor amenaza a la estabilidad de la región, no sólo de Colombia, sino por supuesto de toda la región en América Latina. El narcotráfico tiene su esencia en el uso de rentas ilegales que alimentan a estos grupos de narcotráfico con fuerte presencia en el departamento de Nariño. Hemos acordado precisamente en este esfuerzo desarrollar operaciones tipo espejo entre las fuerzas de ambos países buscando un mayor impacto operacional de modo que podamos tener un mayor control. En segundo término, el trabajo conjunto a través de la operación Orión, en donde gracias al trabajo articulado e intercambio de información se pueden hacer controles de interdicción marítimos y aéreos de aquellos paquetes de droga que salen de Colombia o que utilizan ríos o desembocaduras como la del río Mataje. Y finalmente, por supuesto, un profundo intercambio de información para desarrollar esas actividades al lado y lado de la frontera. No sé si simplemente para reforzar la idea de que estaba haciendo el ministro, indicando que el mecanismo que estamos implementando para el fortalecimiento de la coordinación y cooperación entre ambos países debe terminar en una estrategia de seguridad regional. No es una cuestión que la podemos atacar individualmente. Tenemos que hacer una estrategia de seguridad regional con la participación de todos los países que quieran intervenir en esta lucha importante para la humanidad. Bueno, los pasos ilegales fueron un tema de esta reunión. Esperamos que cuando la frontera se normalice, todos esos pasos sean definitivamente cerrados y todo el tráfico sea controlado en los pasos oficiales. Ministro, los pasos informales de frontera han estado en actividad permanente. ¿La repertura del fuente garantiza que se limice el riesgo de los ciudadanos que pasan de una frontera? No se puede garantizar 100%, pero se hará el mayor esfuerzo para que esos pasos ilegales dejen de funcionar, porque esa es una de las vías por las cuales estamos amenazados los dos países. ¿Qué se ha hecho frente a este tema? Porque realmente nosotros en zona de frontera hemos evidenciado los pasos informales que siguen con su actividad normal. No creo que tenga actividad normal, pero la presencia militar, tanto de Colombia como de Ecuador, y la presencia policial en los dos lados, se ha incrementado y justamente es para evitar el funcionamiento de esos pasos. Es claro que el punto del centro sobre el río Mataje implica una innovación muy importante, la infraestructura del centro que ha sido hoy creado, que permitiría un paso formal con múltiples servicios relacionados con múltiples servicios sanitarios, presencia de la ARIAN, presencia de Migración Colombia, presencia además de las autoridades policiales, permitiría regularizar y manejar de una mejor manera ese paso. Ese paso, como ustedes conocen, ya fue construido, estamos en proceso de votación. Hoy surgió una idea muy importante aquí, de modo que ese paso tuviera la presencia conjunta de las autoridades de los dos países, de modo que podría regularizarse de una mejor manera ese paso. Eso relacionado con el centro de ese punto de mataje que permitiría un nuevo paso legal, fronterizo, organizado y regularizar de esta manera inmediatamente se ve la reactivación. Y finalmente, por el río Mataje estuvimos claros que el punto de la desembocadura del río Mataje es el punto por donde más tráfico sale y por eso se redoblan los esfuerzos de operaciones conjuntos de intercambio de información para controlar la salida de estos botes ilegales por esa desembocadura del río Mataje. Ministro, al tener el Departamento de Nación, yo ya, el tema del centro de Terenbí, Roberto Payán, 12 mil familias desplazadas, 58 municipios de los 67 que tiene que ser municipios, ¿cómo van a organizar esto? ¿Cómo se va a controlar y minimizar el impacto de las vallas de la policía? Bueno, hace ocho días tuvimos un consejo de seguridad donde quedó claramente establecido el riesgo que hay en el triángulo de Terenbí y las afectaciones que está teniendo en Roberto Payán, Magui Payán, Barbacoas, además sobre esa zona. Esa hoy desplazamiento de personas se ve por las disputas entre las disidencias de las FARC, la Franco de Navidades y el ELN allí en la zona. Se dispuso el desarrollo de una operación conjunta y adicionalmente varias acciones. Primero, la presencia de nuestras fuerzas militares para garantizar condiciones de seguridad en ese corredor. Lo segundo, un trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, con la unidad de víctimas, de modo que el retorno se pueda dar a esas poblaciones en condiciones de seguridad. Y lo tercero, el fortalecimiento del control de los ríos alrededor del triángulo del Terenbí, porque se dispuso las nuevas unidades fluviales para lograr mayor un control, porque ese se convirtió en el flujo por donde están desarrollándose las actividades ilegales de estos grupos. Nosotros esperamos que esa disposición de nuevas tropas que se redoblaron allí, más el trabajo para garantizar el retorno de la población en condiciones de seguridad, permita que esas 12 mil familias, que son realmente 12 mil personas, 5 mil familias, entre las que están confinadas y las que están desplazadas en cabecera puedan retornar de una manera segura. Muchas gracias.